27 de marzo, San Juan Bautista Tuxtepec, el diputado federal Samuel Gurrión Matías asistió como invitado de honor a la inauguración de las oficinas del Comité del PRI Municipal de Loma Bonita, ubicado en la calle de Guerrero, esquina Puebla, en el centro. De igual forma, junto con el presidente del Comité del PRI Municipal, Manuel Ruiz Moreno, Samuel Gurrión cortó el listón del cibercomunitario que se ubicará en las mismas instalaciones del Instituto Político, para lo cual aportó varios equipos de cómputo que gestionó con el propósito de apoyar a los estudiantes de escasos recursos. Durante su discurso, el coordinador de los diputados de Oaxaca en el Congreso de la Unión aseveró que con la apertura de este nuevo espacio del PRI Municipal en Loma Bonita, la ciudadanía en general podrá presentar sus solicitudes y demandas. Añadió Gurrión Matías que con la renovación del Comité y al frente, Manuel Ruiz, se vislumbra un instituto político renovado, con el objetivo claro de participar activamente en el rescate y reactivación de la economía de la vida social de Loma Bonita. Aseguró que en conjunto y tomando en cuenta todas las voces, se podrá abatir con mayor fuerza la inseguridad, el desempleo y la pobreza que permea en la zona. Al término, el diputado federal convivió con la militancia y sus familias. Además, realizó un recorrido por el cibercomunitario y las nuevas instalaciones del Comité Municipal del PRI de Loma Bonita.